Saludos, domingo 23 de agosto ya Dani se encuentra al este de las Antillas Menores sigue el pronóstico de que debe estar pasando al sur de Puerto Rico en la madrugada del martes como una depresión tropical hay ya vigilancia sin embargo de tormenta para Puerto Rico y esto es ante la incertidumbre de que intensidad tendrá si será una depresión o una débil tormenta tropical de todas maneras supone un sistema de lluvias acercándose a nuestra isla esperamos no tener que lidiar con el problema de vientos fuertes quizá encontremos las lluvias que tanto necesitamos de todas maneras manténgase bien informado Detalles 5 y 10 en Telenoticias